Hola, yo soy Flora de Cinta y voy a hablar de Demian de Germán Gese. A esta autora Germán Gese ya lo habéis tenido en otras ocasiones, en una concretamente con el logo Estepario. Un libro que me interesó bastante, un libro que ahondaba mucho en un solo personaje y ahondaba mucho en esa tristeza y en esa soledad que sentía ese personaje y que me interesó bastante, tenéis la reseña en la ahí, todos los libros que menciono, todas las cosas que menciono, intentaré dejarlas en la descripción o en la patallita de arriba. Y el logo Estepario, si habéis visto la reseña, pues habéis visto que me interesó desde el punto de vista de narración, de descripción, de incluso introspección del propio personaje, que me pareció muy interesante, muy acertado. Entonces, buscaba un poco lo mismo con Demian. Principalmente lo que he notado en estos dos libros, que quizás es un poco la tónica general del autor, ha sido que normalmente comienza con un inicio muy descriptivo, normalmente comienza con un inicio muy concreto, por así decirlo, con unos personajes muy diferenciados, con una historia que podría parecernos una historia común de narrativa, con... está ocurriendo algo, hay un hecho incitador que hace que la siguiente acción ocurra. Pero con G se pasa algo raro, y es que se suele desvincular y se suele desviar hacia a lo mejor una narración más ensayística, no sé cómo sería o cuál sería el concepto. Y ya que estamos en este momento de contexto, me parece interesante que en este libro se trate el tema de la religión y que G se quiere abordarlo ya desde Demian, porque luego escribirá Siddhartha, que tratará, no he leído, pero trata únicamente de la filosofía budista y de la religión budista. Entonces, creo que Demian eran esos primeros pasos, o ese primer acercamiento hacia reflexionar sobre la importancia o no importancia de la religión, ya comentaré luego en qué sentido. Entonces, no sé, como a lo mejor contexto del autor me parece interesante. ¿Qué nos quiere presentar G se? G se en este libro, en Demian, nos presenta a un joven que se llama Emil Sinclair. Emil Sinclair es un niño que de repente nos meten justo en el punto en el que se traslada desde la infancia hacia la preadolescencia o adolescencia. Emil Sinclair comienza a advertir que muchos de sus amigos interpretan las cosas negativas y las cosas ilegales como algo positivo, digamos que es esta entrada en la adolescencia y en cuestionar la moral o cuestionar lo que está bien y lo que está mal. Entonces, Emil Sinclair decide hacerse el chulo, el chulearse y digamos que los otros queden asombrados cuando dice que ha robado un saco de manzanas a un vecino del pueblo. Entonces, claro, los demás dicen, ostras, ¿en serio? Jolín, pues si que te has atrevido, admiran esa temeridad, ¿no? Pero entonces hay un personaje clave, un personaje clave que se llama Kramer y Kramer digamos que pilla un poco el asunto, pilla un poco que Emil Sinclair lo está diciendo para chulearse delante de los amigos y aprovecha la situación. Aprovecha la situación diciéndole por detrás, si no me das, no sé si eran dos monedas o dos libras o lo que fuese, se lo diré al señor del huerto y entonces tus padres se enterarán y entonces digamos que comienzan esa serie de amenazas que luego tendrán una repercusión muy grande en los ánimos de Sinclair. Primero comienza a decirle que le dé dos, después le comienza a decir que le dé cuatro hasta que al final acaba incluso como presionándole a que le presente a su hermana o a que lo junte con su hermana. Y claro, Emil Sinclair desbordado por la situación comienza a comprender el egoísmo humano, comienza a comprender que quizás Kramer se está aprovechando de la situación, esa etapa de bullying que está sufriendo. Entonces aquí simboliza desde el inicio una entrada en la adolescencia dura, una entrada en esas mentiras, una entrada en esas amenazas y una entrada en enfrentarse al mal de los otros, enfrentarse a los otros como personas egoístas, que sería lo que nos quiere vender Gesén. Este libro puede convertirse en algo muy complicado, podemos buscarle muchos matices como ya han hecho y como yo no voy a hacer porque ya lo han hecho precisamente, pero que al final nos quiere vender un único mensaje detrás de todas estas capas que ya os comentaré luego, se quiere vender el mensaje de dar miedo enfrentarse a esa edad de la adolescencia o a esa edad adulta y todo lo que ello supone. Dentro de todo este contexto y dentro de este momento en el que Sinclair se está comenzando a preguntar por su lugar en el mundo o por su lugar dentro del mundo adulto, mejor dicho, entrará un personaje clave, que es como se titula la novela, que será el personaje de Demian. Demian aparece en clase como un alumno nuevo rodeado de un aura de misterio por el que Sinclair se sentirá extrañamente atraído y que comenzará a cuestionar todos los pilares morales que le habían inculcado desde que es pequeño. Vemos que desde el principio al personaje se le describe a Sinclair de una forma muy clara en base a su familia o en relación con su familia, en relación con la iglesia, en relación con sus valores religiosos cristianos y en base a su relación con los compañeros y el colegio. Entonces yo creo que es interesante pensar que son pilares fundamentales, porque estamos hablando también de otra época, son pilares fundamentales para muchos niños de ese momento y claro, que de repente venga alguien como es Demian y que comience a cuestionar todo aquello que le han enseñado tanto en el colegio como la familia, como lo que es bueno o malo, pues supondrá también aún que se tambaleen más los pilares sobre los que se asentaba su vida y por lo tanto también se tambale su vida. Entonces claro, un personaje así significará un punto de inflexión total en la vida de Sinclair. Este conflicto que he comentado, que surge de cuestionar todos los pilares en esa etapa, pues ya se ha comentado en muchos otros libros. Uno de ellos es mi favorito y también de Nerecia en el canal, y es El guardián entre el centeno. El guardián entre el centeno tiene un tono completamente diferente y quien haya leído los dos libros os podrá comparar, porque El guardián entre el centeno es casi un diario de un adolescente soltado de una manera muy irónica y Demián es explicida. ¿Por qué? Porque se encarga de decirte con símbolos, con mensajes, con paralelismos, etcétera, etcétera, todo lo que quiere decir el autor, que básicamente es esta misma idea. Y voy a leer una cita para que veáis que comparar Demián y El guardián entre el centeno es muy acertado por el tema que trata, que es el mensaje principal, pero luego el discurso, la manera de escribirse, el tono es completamente diferente. Y dice, en la página 17. Tanto la cita que acabo de leer como otras, luego el título original del libro que es La juventud de Mick Sinclair, el nombre del primer capítulo que se llama Los dos mundos, todo esto pues ya nos da a entender que lo que pretende explicarnos Gese es que existe una división entre el mundo de la infancia y el mundo adulto y que la adolescencia es en efecto este puente entre ambos mundos. Desde el punto de vista en el que nosotros advertimos a los menores que cierto contenido o incluso los prohibimos cierto contenido a los menores, como puede ser películas de violencia, como puede ser películas de sexo explícito, pues estamos reduciendo el mundo de la infancia. Y es de lo que habla Gese, ¿no? De estos dos mundos, de este reino de la infancia que hemos creado de una forma artificial, que es inmenetrable por todos los valores que sí que existen en el mundo adulto, que no puede existir la violencia, la maldad y todas estas cosas, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Que Emile Sinclair, que es nuestro protagonista, pues se encuentra en este punto medio entre ambos mundos, entre el mundo del amor y el mundo amenazante o el mundo del odio. Emile Sinclair, como veremos, según aparezca Demian, según aparezcan otros personajes, será inclinando hacia el mundo bondadoso o hacia el mundo más reprobable, ligado también a este mundo adulto, según las circunstancias y según lo que le vaya pasando. Veremos también que intenta con esto explicar cómo en este paso hacia la adolescencia o en este paso hacia la edad adulta nos podemos inclinar hacia un lado o hacia el otro. Existe esta inestabilidad, a lo mejor emocional o incluso de valores, como veremos, que está sintiendo de Emile Sinclair. Demian le dirá que quizás no todo lo que le enseñan en el colegio, en su colegio católico, puede ser verdad. Y entonces ahí entramos en una parte interesante, que es cuando la mentira y la verdad muchas veces se entremezclan en el propio relato, entre lo que nos dice Demian, entre lo que nos dice el protagonista y quiere hacer esta especie de paralelismo de lo que siente el protagonista cuando le dicen que todo lo que se ha apoyado hasta ese momento, que son la familia y la iglesia, pueden no ser tan buenos y pueden no ser tan ciertos. ¿Qué me pasa realmente con todo esto? Porque claro, hasta este momento parece un libro interesante, parece que sea exactamente el libro quizás que buscaba, pero tengo algunos peros. Como he dicho, que se tiende mucho hacia el relato ensayístico, que se tiende mucho hacia, te cuento una historia, pero ya no de manera subliminar, sino de manera muy explícita, te lanzo todo lo que quiero decirte. Y podría haberse convertido en una obra, por este mismo cuestionamiento religioso, moral, adolescente, adulto, etc. Podría haberse convertido en un libro muy interesante, sobre el movimiento de la ilustración, sobre esta especie de realismo trágico, sobre esta especie de existencialismo incluso, de cuestionar un poco quién eres en ese momento. Pero se ha convertido en una obra muy superficial, se ha convertido en una obra que todo lo que quiere decir o todos los mensajes que quiere decir te los dice tan explícitamente que casi tienes que decir basta ya, no quiero que me lo vuelvas a explicar. Entonces para mí eso falla mucho la obra, pierde mucho una obra si te explica tanto lo que quiere decirte y con tanto simbolismo y con tanta metáfora. Me sabe mal porque es un libro en el que tenía muchas expectativas y es un libro que a la mayoría de gente le ha gustado y esto me perturba un poco porque digo ¿por qué será que a mí no me ha gustado tanto? Y si me pudieses explicar en los comentarios a lo mejor por qué os ha gustado tanto o qué valor le veis porque igual tenemos opiniones diferentes, me ha pasado mucho. Y buscando opiniones encontraré la opinión de Julio Cortázar en un vídeo, podéis ver la entrevista, lo dejaré por abajo el vídeo, de Julio Cortázar en el que decía exactamente lo que yo pensaba sobre Demian. Estaba hablando de Gese, de este libro y hubo una frase que resumió un poco lo que yo sentía cuando acabé de leer el libro. Y Julio Cortázar dice Ese libro tenía todos los elementos para ser precisamente lo que no es. De ahí mi sensación de estafa. ¿Por qué? Porque tiene el punto metafórico, el punto de reflexión, el punto de buena prosa incluso, porque eso sí que lo tengo que decir, de buena prosa, de simbolismo que a mí me gusta. Pero por todo eso justamente es por lo que yo sentí lo mismo que el escritor, no, esa sensación de disgusto, esa sensación de que me habían estafado un poco cuando acabé de leer el libro. Y quizás es algo muy duro de decir de un libro o de cualquier proyecto, de cualquier obra. Pero es así, o sea, yo creo que tenía muchas pretensiones que sé con este libro y no habré leído Siddhartha, pero a lo mejor también le ocurre con Siddhartha. Pretensiones de ser un libro encumbrable, pero que al final no aporta demasiados mensajes nuevos ni demasiados mensajes profundos en todo el libro. Y el autor acaba diciendo que podría ser cualquier muchacho joven atravesando la charca de la adolescencia. ¿Por qué digo que este libro es pretencioso y no ambicioso? Porque son como dos conceptos diferentes. Creo que Demian es pretencioso, y esto lo estoy diciendo completamente en mi opinión, porque primero, las ideas religiosas son muy evidentes, las ideas o el intento de paralelismo que Gese quiere hacer en Demian con los relatos bíblicos, con los personajes de la Biblia, con los personajes del mundo cristiano, pues son tan evidentes. No subyacen en el texto de una manera sutil, no. Te lo explica, te lo hace demasiado evidente y quiere que te enteres del paralelismo, de que se ha pensado ese paralelismo muy bien para que no te pierdas ni un ápice de lo que quiere decir, ¿no? ¿Qué problema tiene con esto? Que Demian, en cierta manera, lo que te está diciendo el personaje de Demian, lo que te está diciendo o lo que le está diciendo al protagonista es que cuestione todo lo que le dicen, es que comience a analizar todo lo que ocurre en su vida, que entre a ese mundo adulto de las mentiras, ese mundo adulto en el que puede comenzar a cuestionar las cosas que no podía cuestionar de niño. Y el autor hace con nosotros exactamente lo contrario. Nos dice, no cuestiones lo que estoy diciendo, te estoy diciendo que este paralelismo que estoy haciendo es así y ya está. Te estoy diciendo que los personajes me remiten a este contexto o a este relato bíblico y es así. Y realmente nos aporta las cosas de una manera tan masticada, porque es, como he dicho, casi más un ensayo que una narración, nos lo da tan masticado que no da lugar o espacio al análisis o no da lugar o espacio a cuestionar lo que nos dice Gesé. Entonces yo creo que ha entrado en contradicción con su propia obra, lo cual ya es otro asunto de otro vídeo a lo mejor. Y sin dar spoilers voy a poner un ejemplo de todo lo que estoy diciendo, porque creo que aparece en la página 4, lo que estoy diciendo 5. No he llegado mucho más. Hay un relato bíblico clave para entender a lo mejor la historia, que es el de Cain y Abel, y con el cual se quiere relacionar todo el texto. Gesé tiene dos objetivos con esta especie de paralelismo. En primer lugar, hacer que Demian le quiera, como lo diría, cuestionar lo que es bueno y lo que es malo, con este relato, lo que está bien o lo que está mal. Y luego, por otra parte, hacer esta especie de paralelismo con la historia de Sinclair. Porque creo que no consigue ninguno de los dos. Y voy a leer una cita un poco para explicar lo que voy a decir. Dice... Esta alusión a los domingos y a los domingos de misa es muy evidente. Pero también es una cosa que ha aparecido constantemente. Vincular a lo mejor el mundo sano o el mundo bueno con la iglesia y con todo lo que representa. Y como Demian hace peligrar esa visión que tiene Sinclair. Todo esto lo ha querido relacionar con la historia de Cain y Abel. Voy a intentar dar mi interpretación de ese relato. O como lo he intentado mezclar y las contradicciones que supone. Cain y Abel son los primeros hijos de Adán y Eva en el relato bíblico. En este caso podría ser que Gese lo hubiese querido relacionar con esa nada anterior, con esa infancia y con esa falta de pasado de los personajes. Luego vamos a centrarnos un poco en lo que cuenta nos cuenta. En el relato nos cuenta que Cain y Abel quieren hacerle una ofrenda a Dios. Y entonces ambos deciden tomar una decisión diferente. Abel lo que decide es darle un cordero que quita los pecados del mundo. Mientras que Cain decide darle unos frutos del bosque que encuentra. Algunos análisis de este libro se han hecho desde el punto de vista agnóstico. Quiero decir que interpretan que Gese lo que quería vender un poco es el gnosticismo. Y luego veremos que efectivamente es así. ¿Por qué? Porque la visión gnosticista interpreta la Biblia o interpreta las cosas de forma diferente. Y cree que los pecados no se espían a través de una ofrenda o a través de un sacrificio. Sino que es uno mismo el que se acaba salvando y no necesita a nadie. Que podríamos volver otra vez al punto de vista del lobo estepario. Que tiene esta visión muy individualista del ser humano. Según el relato Dios no habría aceptado y habría despreciado esta ofrenda de Cain por ser insuficiente. Y entonces Cain celoso y resignado porque sí que acepta la de su hermano decide matar a su hermano. Entonces lo que ocurre es que Dios como venganza o como castigo le obliga a vagar sin rumbo por la tierra. Pero le coloca una insignia o una especie de señal en el cuerpo. Para que aunque siga vagando y esté descerrado digamos de sus cuidados. No le hagan daño y siga en cierta manera protegido. Esta historia se podría relacionar un poco con esa primera traición humana. Quizás no primera traición pero sí primera traición de los primeros hijos. Un poco con la historia de Sinclair. Con esta entrada al mundo desagradable. Con este destierro del mundo agradable. Pero en el libro no ha ido mucho más allá. Porque simplemente lo que Demian le dice es que desconfía de la historia que le han contado. Que quizás lo que le han contado puede no ser verdad. Que por qué si fuese verdad Dios le colocaría igualmente y le daría su protección a alguien a quien ha desterrado. Etcétera, etcétera. O sea, tampoco aborda mucho. Es lo que he dicho. Se queda muy en la superficie y no entra en aquello que no puede explicar. O aquello que Gese no le apetece explicar. Claro, en el Logos de Parque quedaba claro que Gese sentía una admiración por la individualidad del ser humano. Y podría haberse ido por aquí en Demian. Y podríamos relacionarlo mucho con este gnosticismo del que hablaremos luego. Y como el gnosticismo está muy ligado al libro de Demian. Pero esto no tendría sentido si tenemos en cuenta que Sinclair no ha caminado solo en toda la novela. Sinclair ha necesitado a Demian como guía espiritual. Sea hacia el bien o hacia el mal. Esto ya cada lector tal. Pero ha necesitado a un guía espiritual llamado Demian al principio del libro. Y ha necesitado un segundo guía espiritual llamado Pistorius hacia mitad final del libro. Entonces no nos puede vender la misma historia o no nos puede vender el mismo argumento que si no hace con el Logos de Pario. Y claro, me ha resultado curioso que algunas lecturas se puedan incluso contradecir dentro del propio libro. Porque, por ejemplo, nos introduce a mitad del libro una cosa así. Una especie de dios paralelo a nuestro dios o a nuestro dios cristiano. Que se llama Abraxas. Este dios, según la mitología y luego rescatado por el gnosticismo. Es una figura, una especie de dios que combina tanto el bien como el mal. Y normalmente se representa con una cabeza de gallo y las patas de serpiente. Y digamos que dentro del libro lo que quiere representar es esta unión del bien y del mal. Volviéndolo a hacer el paralelismo con el bien y el mal del mundo adulto. La infancia y el mal y el egoísmo de los adultos. Etcétera. ¿Por qué esto entra en contradicción? Porque Demian le dice a Sinclair que Dios tiene segundas intenciones si le coloca una insignia para salvarlo a Caín. Entonces, Dios no es ni bondadoso del todo ni malo del todo porque aún así cuida a sus hijos. Entonces ya, digamos que según la interpretación de Demian ya existiría esta combinación del bien y el mal en la propia figura de Dios. El dios cristiano. Y en el dios de Abraxas también del libro que de repente aparece es justamente esta combinación. Entonces no entiendo muy bien esta contradicción o estas especies de mensajes sueltos que ha querido lanzar Gesey que no me parecen muy coherentes. Y como he dicho, a partir de la aparición de Abraxas todo el relato y toda la historia se convierte en una especie de ensayo metafísico, religioso, muy muy abstracto. Que no sabes muy bien por dónde cogerlo, pero no entiendo muy bien qué explicación le da Gesey a todo el marco religioso y todo el simbolismo religioso que emplea. Porque entiendo que quiere hacer este paralelismo, pero no tiene ninguna función, no tiene ningún motivo, no tiene ningún motivo más allá de explicarnos lo que ya nos ha explicado en la primera página. Entonces, de ahí que yo llame un libro pretencioso y de ahí quizás la queja de que esperaba mucho más de lo que luego me he encontrado. Encuentro que el tono aleccionador de Denia, porque es un personaje que aparece y ella directamente dice yo tengo la razón, yo te voy a enseñar a vivir, yo te voy a decir lo que tienes que cuestionar a partir de ahora. Y hace este guía espiritual por el camino del mundo adulto. Muy pretencioso y muy aleccionador, quizás es que pretendía que el personaje fuese así. Lo he encontrado tan diferente del Lobo Estepario, porque en el Lobo Estepario nos encontramos a un hombre derrotado, un hombre en cierta manera crítico hacia él mismo y hacia los otros. Y un tono completamente diferente en el tratamiento de personajes y de historia. Creo que ha cambiado el ángulo y la luz, pero bueno, se me ha hecho de noche lo que estaba diciendo. Mientras que en el Lobo Estepario trata un único tema, que es la individualidad humana, y lo hace de una manera muy profunda y muy buena. Y trata otros temas muy de puntillas, como puede ser esa entrada en la modernidad, ese industrialismo, esa burguesía, todos esos temas que tratan muy de puntillas, pero que aún así tienen su presencia. Y en Demian pasa todo lo contrario. Trata o quiere tratar muchísimos temas, pero lo hace de una manera muy superficial y muy simplista. Entonces me parece un ejemplo muy bueno de cómo el simbolismo excesivo, las metáforas excesivas, la sobreexplicación, pueden acabar matando y pueden acabar soterrando el relato y el mensaje principal, ¿no? Que podría ser interesante y que es el que comparte el guardián de entre centenas. Cualquier cosa que queráis decirme, vuestra opinión, aunque no coincida con la mía, porque igual no coincide con la mía en los comentarios, yo estaré muy agradecida de que a lo mejor me interpretéis de otra manera el libro, de cómo yo lo he hecho. No he entrado tampoco en muchas interpretaciones porque creo que entran muchos factores, crea incluso una religión paralela a todas las que existen, lo cual ya da para muchísimo análisis. Y tampoco quería entrar en eso, quería un poco detallar los puntos más importantes y por qué me había parecido o no me había parecido tan bueno el libro. Y bueno, ya sabéis, cualquier cosa que queráis decirme me la dejáis en los comentarios. Si os gustan los vídeos sobre literatura podéis suscribirse al canal donde pone suscribirse. Y nada, si te ha gustado este vídeo en concreto puedes darle a me gusta. Yo me despido, hasta la próxima y adiós. 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 Yo me despido, hasta la próxima y adiós.